Es bastante cruel, ya está aumentando, yo calculo que ya llevamos como dos pesos más de aumento. Enrique Reyes se traslada todos los días de su domicilio en Xochimilco a la colonia Narvarte, en su auto sedán, Platina, para vender en su negocio de abarrotes desde hace 60 años. Y aunque por su casa hay gasolinerías, prefiere cargar en la alcaldía Benito Juárez, pues comenta que ahí los costos no han estado tan crueles como en otras demarcaciones. La inseguridad en las calles de la Ciudad de México, la pandemia por COVID-19, las largas distancias que recorren para llegar a sus trabajos, las malas condiciones y aglutinamientos en el transporte público, son tan solo algunas de las razones por las que los capitalinos se han visto obligados a costear el aumento en los precios de la gasolina. Que siguen escalando en nuestro país, presionados por los aumentos que están reportando los mercados internacionales. Lo acabo de notar ahorita porque aquí lo había notado que era la más barata, y ya veo que ya está en 21, había estado en 20. En los últimos días, los ciudadanos han visto este incremento con preocupación, pues temen estar más presionados, luego de que la inflación en México amenaza con mantenerse con niveles elevados, extendiéndose a todo el primer trimestre del año. Sí, busco las gasolinerias con el sistema más barata. Aunque no están conformes con el alto costo de los hidrocarburos, mencionan que debido a la inseguridad, la falta de policías y vigilancia en el transporte público, como las combis o los microbuses, el poder transportarse seguros en sus coches, compensa el tener que pagar los altos precios, pese a que su salario mensual se ve castigado. Porque en el transporte público ha habido muchos robos, muchos asaltos, entonces es preferible traer el coche. Además, si anda uno en camión, sí es muy barato, pero se arriesga uno a todo eso. Y de andar en Uber, en IDI, sale muy caro. Mario Estrada es taxista, y aunque refiere que gracias a la Ciudad de México, ya se encuentra en semáforo verde, ha podido recuperar poco a poco el pasaje perdido. Sus pocas ganancias las ha tenido que invertir en solventar el costo de la gasolina, por lo que le será aún más difícil seguir pagando sus gastos. Se invierte más en gasolina, como no hay mucha economía, mucha gente ya no aborda taxi, pasan unos dando más vueltas buscando un pasaje, y ahí se gasta más gasolina, por lo tanto, pues, no lleva más economía. Algunos automovilistas han pensado en utilizar otras vías más económicas para trasladarse, como son el uso de bicicletas y patines del diablo. En algunos casos, para trayectos cortos, han optado por caminar, pero quienes trabajan a más de una hora de distancia, solo les queda el uso del automóvil o el transporte público. Lo que yo lleno de gasolina aquí me dura tres, cuatro días. En IDI me dura, bueno, es un día. Si bien la mayoría de los conductores considera que el incremento por litro de gasolina afecta la economía familiar. También el uso del carro se ha vuelto una prioridad en los gastos diarios para poder mantenerse seguros, por lo que dicen, están dispuestos a economizar en otras áreas para costear el pago de la gasolina. Yo cargo mil litros y anoto mis kilómetros que recorro, y este carrito me da 15 kilómetros por litro. Si ahorita me están cargando 12 litros, debo recorrer 180 kilómetros. Si recorro menos, pues ya no cargo aquí, porque ahí me están robando. También en IDI, porque en Iztapalapa están más caras. Es muy raro encontrar en Iztapalapa una que esté en precio más económico. Ya están hasta en 22.70, 21.90. Pero esta es la que más... He visto que hay dos, tres gasolineros que tienen precio más económico. ¡Suscríbete al canal!